Le damos la bienvenida a nuestro segundo webinar semanal de este ciclo. Mi nombre es Maricel Cabeza y por ahora voy a partir de la introducción para poder comenzar con una charla que estábamos esperando, de mucho interés. Vamos a presentar a nuestro panelista del día de hoy, un gran invitado. Es un ingeniero informático, programador de Visual Basic 6 y Java. Él actualmente es penteste, experto en encontrar todas las vulnerabilidades y reportarlas de lo antes posible en las páginas web, aplicaciones mobile, en internet, etc. Su pasión es la docencia. Es un académico de la DUOC en el Diplomado de Ciberseguridad e Información que imparte esta entidad. Realiza cursos incluso para la preparación de la certificación de Ethical Hacking. Nuestro gran invitado del día de hoy, al cual voy a dejar acá para la presentación, es Mario Urriola. Bienvenidos y muchas gracias por participar de este webinar. Gracias Maricel. Bueno chicos, primero que nada, mi charla se va a tratar de un informático en ciberseguridad. Me he dado cuenta de que en general el área de ciberseguridad está tratada para la gente que estudió el área de redes. Es una deficiencia que tenemos en la informática y quiero presentar este caso en general. Una experiencia que he visto en general en el tiempo que ya llevo participando en esto. ¿Quién soy yo? Me llamo Mario Urriola. Soy ingeniero en informática, ya hace un par de años me titulé. Y trabajé al comienzo como programador Visual Basic 6. Y luego me dediqué a lo que era la parte Java, específicamente en web. Tuve la oportunidad de dar clases de Java en la parte web. Y me di cuenta que en general el área de informática está totalmente alejada del área de seguridad en la parte pregrado. O sea, cuando yo hablaba con mis alumnos de qué es lo que era la parte de seguridad en la parte web, era totalmente desconocido para ellos. Luego de eso, bueno, ya ahora me dedico como OpenTester. En general trabajo más enfocado en la parte de aplicaciones web y aplicaciones mobile. Soy un aficionado a la tecnología en general. Trato de hacer experimentos con muchas cosas para mi uso personal. Y me gusta, como me dijo Nicel, estudiar de forma autónoma, ver cursos online y alguno que otro presencial. En general yo participo en mucho lo que tiene que ver con grupos de seguridad, ya sea de muy principiantes o intermedios y expertos. Y trato de aprender en general en una muy buena práctica que deberían hacer todos en general. Pero me he dado cuenta de que siempre surge la pregunta de qué es, cómo puedo hacer un hacker. En general las respuestas más comunes hablan de topologías de redes, protocolos de red, modelo OSI, Harding de servidor, administración de sistema operativo, Firewall, etc. En general siempre se muestra más alrededor la parte de redes que la parte de programación. Siempre queda obviada esa parte. En general si uno lee las carreras de los informáticos o lee las mallas de un ingeniero en informática, el perfil que tiene, el informático está muerto en esa área. O sea, en general tiene una pincelada de lo que es cada cosa, pero no conoce ese tema, no sabe meter las manos. En general su principal foco de expertise son programación, ya sea en páginas web, base de datos, business intelligence y todo ese tipo de manejo de información. Pero ahora surge una necesidad que se ha visto en el último tiempo, que es donde nosotros tenemos la ventaja. En general la ventaja que tenemos nosotros como informáticos es en el desarrollo web. ¿Por qué razón conocemos la lógica de la programación? ¿Conocemos cómo se realizan las validaciones y qué validaciones deberíamos y cuáles no deberíamos realizar? Y en general tenemos una facilidad más propia de entender la lógica del negocio. Ya sabemos cómo validar ciertas cosas, qué cosas debemos preocuparnos, qué cosas es lo que vemos en general. Y sobre todo también tenemos una ventaja que es el lenguaje SQL, que más adelante les voy a dar una explicación de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de diseño web o programación en web, en el lenguaje que sea, en general se habla de los protocolos HTTP y HTTPS. Y se habla de una arquitectura cliente-servidor, que tiene que ver principalmente con que tenemos un cliente que de forma redundante tiene que ver con el browser, que el cual se va a dedicar a hacer las peticiones al servidor y el servidor le va a responder dependiendo de la pregunta que se haga. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar cuando en general tratamos de revisar un pentesting web? Cuando tratamos de analizar una página. En general tratamos de identificar versiones con las que se están ocupando el... en que se programó el aplicativo, ya sea las versiones del lenguaje de programación que se ocuparon, si se ocupó PHP, si está programado en Java, si está programado con CCHAR, si está programado con .NET, si está con Django, etc. Primero que nada debemos conocer con cuál es nuestro foco de ataque que vamos a proceder luego de conocer con qué funciona. Después de eso podemos identificar vulnerabilidades que estén programadas dentro de... o sea, sean propias del lenguaje o sean propias del tipo de servidor donde está montado nuestro página web. Y luego ya procederemos a lo que tiene que ver con inyección de código, donde vamos a identificar... o sea, tratar de ingresar cosas para las que no está hecho el aplicativo propiamente tal. Ahora, hay un error que en general he visto en la experiencia de las páginas que me ha tocado realizar, que son errores en la lógica del negocio. En general, cuando uno piensa en un diseño web o piensa en una herramienta propiamente tal, se ponen reglas de negocio. Por ejemplo, si hay un pago de un crédito, en general deberían hacerse cierto tipo de validaciones. Por ejemplo, de que el monto de la cuota no sea inferior al monto de la cuota que tiene que pagar. Que el número de cuota que no pueda ser negativo. Que el monto que se pueda pagar no sea negativo. Todo ese tipo de errores de lógica del negocio son los más comunes que se ven en el momento de hacer una prueba de evaluación, más que probablemente tal, las inyecciones de código o el resto de cosas. Un poco de definición. SQL, ¿a qué se refiere? SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en la programación en general. SQL, y está principalmente diseñado para administrar y recuperar información de sistemas en gestión de bases de datos relacionales. Cuando nosotros hablamos de la base de un lenguaje SQL, hablamos siempre del famoso CRUD. En programación, los informáticos deben conocer ese concepto. Que habla de las cuatro funciones básicas que existen. El crear, el leer, el actualizar y el borrar. En SQL, la sintaxis son las siguientes, que son para agregar, por ejemplo, un usuario, tomando en cuenta la relevancia de que existe una tabla que se llama usuarios, que va a tener dos campos, usuario y contraseña. En ese caso, la estructura sería insertinto, que corresponde a cuál va a ser nuestro comando, cuál va a ser la tabla a la que va a apuntar. Entre paréntesis, se agrega los campos que corresponden a la tabla que no se va a insertar. Y después, lo lleva a la palabra reservada a valores. Y cuáles van a ser los valores que se van a ingresar. En el caso de las consultas, es algo parecido. En general, la estructura de SQL es casi la misma. Donde hablamos de SELECT, que van a ser para extraer información. ¿Cuál es el valor que vamos a extraer? Que yo en este caso coloqué asterisco porque quiero todos. ¿Desde dónde? ¿Y cuál es mi condición para traer un valor? ¿Ya? En forma práctica, si lo quieren visualizar de forma práctica. Este es un administrador de Postgres. Esta es una base de datos que está montada en Postgres. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo tengo aquí agregado un usuario en general. Que digo, quiero consultar todos los usuarios. Y le digo, este es mi usuario, me va a traer usuario password. Y en este caso, yo le agregué una columna que tiene que ver con Mayday. ¿Ya? Una cosa que es bien importante. Que en general, el primer registro de una tabla de usuarios. Normalmente va a ser el administrador. Vamos a ver un ejemplo después de por qué este punto es tan importante. ¿Ya? El inserto lo que hace es insertar un valor. Que yo aquí ya lo tengo ejecutado. Y el borrar. Que es como la parte más complicada. O que la tienen todo miedo en la parte de programación. Porque no se te puede olvidar el web. Si se nos olvida el web. Lo más probable es que podamos llegar a perder un trabajo. O matar una base de datos. Y como en general, los respaldos no existen. Vamos a tener que solucionar un problema bastante grave. Ahora, conociendo un poco la estructura de lo que tiene que ver con base de datos. Y como en general, los aplicativos web funcionan mucho con base de datos relacionales. Surge un error. Una mala práctica de programación que se llama SQL Injection. ¿Ya? El SQL Injection significa insertar código SQL por el cual el aplicativo no está hecho. ¿Ya? ¿Qué podemos llegar a hacer con esto? Podemos, por ejemplo, en un login de usuario, podemos ingresar con un usuario con privilegio de administrador. Sin necesidad de conocer el usuario o sin necesidad de conocer la contraseña. ¿Ya? Por eso les dije que es bastante importante que conozcan el tema de por qué el administrador casi siempre es el primer registro de la base de datos. Ahora, vamos a ver dos factores de ataque, lo que tiene que ver con SQL Injection. Normalmente existe la tal, por ejemplo, traer, es muy común esta parte de programación, que tiene que ver con traer el password de un usuario. ¿Ya? Donde el nombre va a ser, por ejemplo, PartyHack. ¿Ya? La tabla se llama Usuarios, perdón. Ya. Y eso nos va a traer el password para luego nosotros compararlo con la variable que tiene que ver en la segunda parte de su manera que va a ser la variable password. ¿Ya? ¿Cuál es la mala práctica que ocurre en este momento? Es que el general, el usuario, o sea, el programador lo que hace es concadenar una variable para luego generar la consulta. ¿Cuál es el problema principal de esta mala práctica de programación? Lo que pasa es que si yo agrego, por ejemplo, variable, ¿ya? Yo puedo modificar la sentencia. Por ejemplo, yo puedo decir, en variable, vamos a decir variable, que este es el primer factor de ataque que es bastante conocido, donde vamos a generar una condición que siempre se cumpla, que es el famoso 1 igual 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el atacante? Decimos variable, es 1 igual 1. Ya, entonces, decimos usuario, ocupamos or, 1 igual 1. Y esto nos va a traer automáticamente un registro, ¿ya? Yo aquí no conozco el usuario, yo solamente estoy insertando esta parte de código, ¿ya? Ahora, en factor de programación, esto se debería ver así, ¿ya? ¿Cómo hago para yo ingresar esta estructura de código? Pero, saltándome esta comilla, aplicando lo que yo aplico en este momento, que son los famosos comentarios. En el caso de Postgres, se realiza con un guión-guión. Por lo tanto, de esa forma, eliminaríamos todo el concepto que tiene que ver después de la comilla. Y la consulta nos quedaría de esa forma. Y ahí nosotros podemos obtener un password para tratar de saltar el login de usuario. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro factor de ataque existe en este, en lo que es SQL Injection? Para hablarnos, para saltar un login. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, usuario. Vamos a consultar a los usuarios. Por ejemplo, PartyHack. PartyHack, la vamos a hacer con esa forma. Esto no nos debería traer nada. Ya, porque el usuario PartyHack no existe. Eso es lógico. Otro factor de ataque se le llama las uniones. O ocupamos la palabra de Selván en SQL que se llama unión. Que tiene que ver principalmente con agregarle un resultado. Agregar, hacer una anidación de consultas. Entonces, por ejemplo, yo le digo, select, unión. Por ejemplo, administrador. Y esto automáticamente me va a traer un registro que no existe en la base de datos necesariamente. ¿Ya? Esto, ¿en qué caso se puede ocupar? Por ejemplo, en el caso... Perdón. Por ejemplo, llama password. ¿Ya? Cuando existen dos consultas en programación, o el programador que hizo esta parte, hace la estructura en dos partes. Select, asterisco. Voy a borrar esta acá. Select. Y PartyHack. Y después valida, si password, que es el resultado que trajo ahí, es igual al valor del input de password. ¿Ya? Si eso se cumple, significa que el usuario existe y vamos a entrar. Si eso no se cumple, obviamente, mandamos un mensaje error. ¿Ya? Eso es una forma básica de hacer un login de usuario. ¿Ya? Por lo tanto, si la consulta para el ingreso a la base de datos, al login para entrar a un sistema, está implementado de esta forma, nosotros podemos atacarlo con un union. ¿Ya? Entonces, le decimos que me agregue la consulta administrador, y esto me va a retornar al administrador. Y al valor de mi input de password, yo le voy a decir administrador. Entonces, el resultado de esto es igual al valor del input, por lo tanto, me va a permitir entrar. ¿Ya? Esas son dos formas de tratar de implementar así en forma fácil el SQL Injection. Ahora, les voy a presentar esta página que se llama el Toro Mutual, que yo creo que algunos lo conocen. Esta página es una página que está hecha para hacer pruebas de Pentestrian en general, y tiene muchas vulnerabilidades de todo tipo en esta página. Ya en general, hay SQL Injection, hay incluso hay Skipping, hay de todo tipo de malas prácticas en esta página. Y, propiamente tal, hay un login de usuario. Si aplicamos la lógica, ya, le decimos que... Elegimos este comando que corresponde a esta comilla, va a corresponder a esta comilla. Or 1 igual 1, va a corresponder aquí a nuestra variable 1 igual 1, que es lo que habíamos presentado acá. Y luego vamos a comentar el resto. ¿Ya? Aquí vamos a escribir cualquier cosa. Y esto me permite entrar automáticamente con el primer registro de la base de datos. Que, como les dije, en el 99% de los casos es el administrador. ¿Ya? Entonces, en este caso ya podemos editar usuarios. Tenemos, podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Ya? Esta es una forma fácil ya de implementar SQL Injection. O sea, de una explotación de SQL Injection sencilla. ¿Ya? En general, cuando hablamos de SQL Injection, les voy a presentar una forma de ataque. Un mini-intelier que tiene por Swinger. Una empresa que voy a mostrar después. Para que ustedes puedan entender cómo funciona esto. Cómo se puede llegar a explotar un tipo de inyección SQL. Y van a poder verla en más detalle. Aquí en el laboratorio y ahí de todo tipo de cosas. Que yo, así, en forma sencilla, les estoy explicando. Ya, ahí tienen el ataque de unión. Cómo examinar una base de datos. Qué tipo de base de datos tienen y todo el tema. Ya se las voy a dejar después para que la tengan y la puedan visualizar. Volviendo al tema de la presentación. Tenemos otra vulnerabilidad también conocida. Que es el famoso cross-site scripting. Que es una vulnerabilidad de seguridad web. Que permite a un atacante comprometer las interacciones que los usuarios tienen con una aplicación. En general, el principal propósito de este tipo de vulnerabilidades corresponde a modificar el código JavaScript que existe en la página actual e ingresar código malicioso. Por lo tanto, nosotros aquí podemos extraer password, hacer transacciones de dinero, etc. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Cuál es la forma sencilla de tratar de encontrar una inyección de cross-site scripting en una página web? En general, siempre existen estos botones buscar. Siempre existe este concepto del buscar en una página web. Por lo tanto, ¿cuál es la primera prueba que nosotros hacemos? Hacemos una búsqueda cualquiera. Y en general, tratamos de revisar de que el mismo texto que nosotros escribimos se visualice en el cliente. En este caso, se ve directamente de que nosotros colocamos un texto acá y le dimos buscar. Entonces, como nosotros aquí lo que revisamos es el código fuente de la página web. Y buscamos directamente esa estructura. Nos damos cuenta que el texto que nosotros colocamos está directamente insertado en el código de la página web. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar una explotación? No necesariamente estamos explotando aquí. Estamos solamente validando de que existe la vulnerabilidad. El tag script lo que hace es que tú puedas abrir y cerrar e insertar código JavaScript dentro de un HTML. Por lo tanto, nosotros abrimos y cerramos el tag de script. Y agregamos un alert. Lo que hace el alert es mostrar por pantalla un texto que nosotros le coloquemos. Por ejemplo, decimos... Saludos, XSS. Y nos damos cuenta de que automáticamente la página hizo un cambio. Nos mostró un alert que no correspondía. En general, en cross-site scripting, cuando se habla, se hablan de dos tipos de cross-site scripting. Que uno tiene que ver con el reflejado y el almacenado. Cuando hablamos de reflejado, en general se habla del método de que por la URL se mande un texto para propiamente mandarle al usuario. Nosotros podemos decirle al usuario, ok, master, esta es la página del Toro Mutual que necesito que ingreses. Entonces, cuando él pinche este link, él va a ver que la página es la que corresponde al Toro Mutual y es demotestfire.net. Lo que él no va a saber es que nosotros le hemos insertado un código malicioso al cliente para poder realizar algún tipo de ataque. Uno de los ataques más conocidos en este caso es conseguir la cookie del usuario. En este caso me tengo que loguear nuevamente para que puedan ver la cookie. Si ustedes insertan esto acá, aquí tenemos la cookie de sesión del usuario. Ya con esto ya robamos su cuenta de usuario. Ahora la forma de ataque no es mostrarla por un alert, sino que mandarla a un servidor y extraer información. Cuando se habla de un tipo de ataque de cross-site scripting almacenado, no dependemos de una URL, sino que esto queda reflejado en la base de datos. Y cada vez que un usuario entra a esa página, el código malicioso se va a insertar sin que él se dé cuenta. ¿Cómo se soluciona esto a nivel de programación? Es siempre evitar que el mismo texto que un usuario está ingresando sea reflejado en una página web. Por ejemplo, si contiene textos que nosotros conocemos como malicioso, como por ejemplo la palabra script, cuando el usuario ingresa ese tipo de palabras, nosotros eliminarla y retornarle un código, una palabra más limpia. Entonces, tratar siempre de evitar, reflejar lo mismo que el usuario ingresa en los métodos de búsqueda. Los factores de ataque de cross-site scripting son muchos. De hecho, si uno busca cross-site scripting diccionario, va a encontrar mucho texto. Y eso se lo dejo a ustedes para que lo vayan buscando. Ahora, hay otro problema en general que se ocupa, o nosotros ocupamos en lo que es Pentesi en general, o cuando hacemos una búsqueda por internet, se llama Google Hacking. Ahora, cuando me dicen a mí, no es que tenga que ver que hackear Google y nada por el estilo, sino que ocupamos el buscador para extraer cierto tipo de información más específica en general que tenemos como para el común de los usuarios. Para eso existen ciertos tipos de palabras reservadas que acepta Google. Que, por ejemplo, tenemos las comillas simples para buscar una frase exacta. Tenemos para agregar una palabra, un comodín con asterisco, cualquier palabra, una sola palabra. Podemos buscar palabras directamente en un título. Por ejemplo, con el intactual podemos decir que en el título, tráigame este texto. Lo mismo pasa con el url, la expresión que tiene que estar en una url. Y cuando hablamos de site, es porque queremos buscar directamente dentro de un sitio web en específico, o dentro de un país en específico, ocupando nomenclaturas como, por ejemplo, el CL, el COM, el ORG, etc. Y el otro que es muy útil, que yo en general lo ocupo incluso para buscar libros cuando quiero buscar, es el file type, que solamente busca archivos de un tipo. Por ejemplo, yo le quiero dar la extensión XLS, y le digo, ok, dame un XLS, dame todos los XLS que tenga este sitio. ¿Ya? En entornos prácticos, esto es el buscador de Google solamente, no tiene más ciencia que eso. Le decimos, por ejemplo, quiero que en los sitios chilenos me traigas todos los archivos PDF. ¿Ya? Y esto nos va a traer un listado de todos los archivos PDF, entonces solamente queda buscar qué tipo de información para nosotros útil. ¿Ya? Por ejemplo, sitio PDF con un tipo de archivo, sitios chilenos con archivos PDF que tengan la palabra confidencial. ¿Ya? ¿Existirán? Puede que sí, puede que no. Puede que sean realmente información valiosa, o por ejemplo, cláusulas que suelen ser incluidos en un acuerdo de confidencialidad. En este caso, en un texto que no nos tiene tanta relevancia. Pero también hay textos que sí pueden traer, por ejemplo, segunda versión de acuerdo de confidencialidad con metro. Y ahí nos va a descargar un archivo que, después de ustedes, si quieren hacer este mismo ejercicio, lo puedan revisar. Por ejemplo, protocolo de manejo de... Esto, siempre hay que preguntarse, por ejemplo, mira, aquí hay uno que tiene que ver con gov.gov. Y nosotros, como investigadores en general, tenemos que tratarnos de preguntar si es que realmente este tipo de archivo o esto que está indexado en el navegador realmente debería estar público en internet para que cualquiera lo pueda leer. Yo no sé si realmente un acuerdo, un documento que diga confidencial de la Fiscalía Nacional de Economía es realmente un texto que debería estar público. En general, hay que tratar de tener cuidado con lo que buscamos, que nos podemos topar con cosas muy importantes. Y también mucha información que no nos es relevante para nada. Ahora, en general, en este tipo de comandos, por así decirlo, de Google, hay gente que se dedica a realizar sus propios docs y realizar búsquedas más específicas dependiendo de lo que necesiten. Y para eso les traje una página que se llama ExploitDB, que tiene un concepto que se llama Google Hacking Database, que nos van a encontrar una infinidad de cosas útiles separadas por categoría. Por ejemplo, si yo quiero hacer filtros por directorios sensibles, si quiero buscar archivos vulnerables, si quiero buscar servidores vulnerables, mensajes de error. Por ejemplo, quiero encontrar archivos que contienen información jugosa. Quiero buscar archivos que contienen password. Yo creo que esto no debería estar públicamente expuesto en internet. Ahora, esto normalmente se ocurre por error. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco intitle index of password punto txt, lo más probable es que me traiga registro. Y existen filtraciones de Wikileaks, configuraciones de champ. ¿Por qué esto? Esto no debería estar público en internet, pero en general son errores que los administradores de los sitios los dejan previamente indexados al navegador. No lo filtran. O lo olvidan, o lo dejan sin querer, o simplemente lo dejan porque ellos quieren acceder desde su casa y después hay la información sensible por algún motivo que desconozco. Hay varios tipos de archivos aquí, varios tipos de técnicas en general. Se trata de buscar... En general a mí me gustan los archivos con información jugosa. Por ejemplo, datadeusuario.txt, y esto lo van copiando y buscando en Google. Y van viendo los ejemplos que les va trayendo. Ya en general esto es información que está pública, pero si encuentran algo que realmente es de interés, por favor traten de reportarlo. Esto no se hace con fines de robar información, sino que traten de ir haciéndose conocer en cierto aspecto, diciendo compadre, usted tiene su password de administrador en el público en internet. ¿Por algún motivo esto debería estar público? Puede que te agradezcan. Puede que simplemente digan no, gracias, no, no me interesa. Pero por lo menos ustedes cumplieron su rol de ser ético en este sentido y entregar la información a la gente que corresponde. ¿Ya? Les dejo esta página también, Google Hacking Data East, para que vayan investigando aquí y tienen mucho con qué jugar. Cuando quieran buscar libros, en general yo busco file type, le pongo PDF, le pongo directamente, por ejemplo, un autor que me gusta a mí que se llama Lovecraft, y me va a traer ciertos PDF de algunos libros que ya están... que existen, ¿ya? PDF, pone de todo. O simplemente buscas el libro en específico, por ejemplo, El Arte de la Instrucción, que es un libro que yo creo que muchos de ustedes leyeron, que es de Kevin Mitnick. Estas son formas fáciles de encontrar los libros, ¿ya? Por si acaso ahí si los quieren buscar, tienen ahí una forma de relacionar. Esto, los dorks, aquí establecen ciertas cosas que la gente va buscando, pero tienen que ver totalmente con su imaginación. Pueden hacer búsquedas muy ridículas, pueden encontrar información muy valiosa, y eso va totalmente de la imaginación que tenga la persona o el atacante que esté buscando. Se puede buscar con fines específicos, como también se puede buscar para encontrar cosas simpáticas. Aquí se los dejo a criterio de cada uno. Ya no sé cómo estamos con el tiempo, pero en general las vulnerabilidades se pueden generar por diversos motivos. En general, en programación, y yo creo que no es la única área de la informática que tiene el problema, una de ellas es falta de capacitación a los programadores, no de que no sepan programar. Al contrario, lo que no tienen conocimiento es del área de seguridad. ¿Cuándo es el punto donde los programadores empiezan a conocer la seguridad? Cuando la empresa en la que están empiezan a hacer revisiones de seguridad a su código. Antes de eso, lo único que les interesa a los programadores o a los jefes de proyectos en general es producir. Generar código, generar código, independiente de las malas prácticas o buenas prácticas que estén ocupando. Los tiempos acortados, siempre vivimos al límite, siempre estamos corriendo. O sea, cuando el jefe de proyecto nos pregunta ¿Cuánto te demora bien hacer este código? Ok, me demoro dos semanas, ya lo quiero listo en tres días. Así funciona el área en general. En general, probablemente, tal, el área de programación. No sé si en todos los casos, pero las partes que yo tuve así, en general lo vi, y mucha gente que ha conversado, este tema es un tema bastante común. Otro problema que existe es que la seguridad no existe en el desarrollo. En general, ahora, por suerte, se generan la metodología ágile y en la metodología ágile están agregando el área de seguridad propiamente en el desarrollo. Siempre están influidos, ya sea con revisión de código estático, con herramientas como SonarCube, o están haciendo análisis automático dinámicos a medida que estos van terminando los hitos de cada uno de los temas. Y aquí hay dos palabras que, en general, he conversado con mucha gente y me he encontrado razón. Yo siempre, siempre, nunca hay tiempo para hacer las cosas bien, pero siempre hay tiempo para arreglarlas. Es un tema que he visto, que he conversado, pero en general, los chilenos somos chacoteros, en general, siempre tenemos tiempo para arreglar las cosas, pero nunca tenemos tiempo para hacerlas bien. Y quizá es un problema que tenemos, en general, todos, no solamente en el área de programación. Y que en algún futuro espero que podamos solucionar, o que por lo menos las palabras le hagan sentido en algún momento y piensen si realmente están trabajando en base a esa metodología. Y base a eso, base a esa oración que les dejo, nace un concepto que inventamos con un grupo de amigos que se llama Programación orientada al parche, que es la representación gráfica de la parte de arriba que les mencioné. Un texto zen que leí en un libro hace mucho tiempo y le encontré toda la razón, que le dice para seguir el camino tienes que observar al maestro, seguir al maestro, caminar con el maestro y tienes que mirar a través del maestro y después para convertirte en el maestro. Muchas gracias, espero les haya gustado la charla o después pueden hacerme cualquier consulta. En general me pueden contactar por LinkedIn o por algunas redes sociales o si no por la comunidad de Partijal y no tengo ningún problema en contestar cosas que estén a mi alcance y pueda ayudarlo en general a cualquier cosa que pueda. Muchas gracias. Mario, por tu excelente charla. Aprovechamos efectivamente tu pase para que la gente pueda ir formulando sus preguntas desde las redes sociales en esta oportunidad, desde YouTube. Así que esperamos sus comentarios y sus preguntas. Y mientras tanto, quiero ir un poco a un punto de agradecer a los colaboradores y los oficiadores que tenemos el día de hoy. La verdad que es muy importante lo que se ha podido lograr. Nosotros tenemos en este minuto tres sponsors. Uno de ellos es Backtracks Academy. Nosotros acá, con esta empresa, nos aportó un premio que el cual queremos entregar para algunos de ustedes en respuesta a una de las preguntas en base a las charlas a que se acaba de mencionar. Si podemos ir a la pregunta para poder ponerla en pantalla, sería ideal para poder ver quién puede contestar de manera más ágil y poder llevarse el premio de este caso de Backtracks Academy. Nosotros acá tenemos un mes gratis de suscripción, de acceso a la plataforma e-learning. Así que partiríamos con la pregunta. La pregunta, entonces, sería ¿qué herramientas automáticas conoce para SQL Injection? Si es que no hubiese alguna otra pregunta para Mario, por favor. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Tenemos un asistente que nos puede ir contando. Voy a contar mientras tanto esta plataforma e-learning que nace para ayudar a los profesionales de la informática a adquirir las habilidades de seguridad informática que se requieran ahora y en el futuro. Muchas gracias a la empresa. Hay una pregunta que veo en pantalla de Oscar Bravo. Dice, ¿qué forma debe ser programado el login de usuario? Perfecto, vamos con eso. Mira, yo en general tengo la experiencia más en Java que en otro lenguaje, pero lo que tú siempre tienes que tratar de evitar es concadenar directamente la variable dentro de la consulta que tú vas a hacer. En el caso de Java, tiene una clase que se llama Prepare Statement y otra que se llama Statement. En el caso de Statement, no genera Java la consulta, sino que la genera el programador. Por lo tanto, en el caso de Java, probablemente tal, trata de ocupar el Prepare Statement y tú les mandas los textos que tú quieras y él te los va a concadenar y te los va a dejar como texto. No va a poder de ninguna forma alterar ese tipo de... alterar la consulta probablemente tal del login. En el caso de... creo que también existe en el caso de .NET, pero en el caso donde he visto más tipo de este caso el error es en PHP. En PHP es donde más se ocupa esa mala práctica de programación de concadenar directamente la variable de login y la variable de password a la consulta de SQL. Eso es el principal error que se tomó. No sé si quedó clara la respuesta, no sé ahí si es que se entendió lo que quise decir. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que encontremos? Sí, acá tenemos a Juan Andrés Guerra y la consulta es la siguiente, Mario. Respecto al conocimiento del negocio dada la transversalidad y la agilidad actual de la ciberseguridad, ¿dónde crees tú que están nuestras carencias y cómo reforzarlas? Saludos. Mira, yo por la parte del área de programación en general la deficiencia está, como dije en la presentación, el conocimiento del área de seguridad no está presente en el informático en sí. Por ejemplo, en el caso del curso que yo tuve el placer de darles clases, me di cuenta de que no conocían lo que era una inspección SQL, no conocían lo que era un cross-excripting, por lo tanto, las malas prácticas que ellos hacían, ellos creyendo que ellos hacían las cosas bien, programáticamente está bien hecho. El problema es que ellos no conocen este tipo de riesgos que tiene el negocio. Entonces, una de las carencias que existe en el área de informática o de programación es que no tiene interacción directa con la seguridad y la otra que yo agrego es que en general el área de seguridad está tomada siempre como un área de gasto o como un área de lentitud para el desarrollo. Esto alineó del área de programación, o sea, de producción siempre es un pero. Entonces, por lo tanto, es ideal de que el área de programación esté trabajando en paralelo al área de seguridad. Por ejemplo, si hay un pentester que está revisando siempre el código, tratar de que ese pentester trabaje en paralelo al área de desarrollo. Por ejemplo, oye, ¿sabes que saqué el proyecto completo? Me demoré 20 horas, pero yo te hice un análisis de 5 o 4 horas donde tú ya terminaste una funcionalidad y te la revisé. Esa es una forma de como ir mitigando este tipo de cosas y también presentar explotaciones de este tipo de códigos para que los programadores traten de ir viendo qué cosas evitar. No sé si ahí se ha respondido a tu pregunta. Perfecto. Vamos viendo en el proceso de estas preguntas y respuestas para ver si ellos tienen alguna contrapregunta, digamos. Vamos a ver a otra pregunta, Mario. Esta está solicitada por Gabriel Dajer Pérez. ¿Qué certificaciones son necesarias para tener que dedicarse al área de ciberseguridad? Esto es bien recurrente a esta pregunta. Mira, en general, si, por ejemplo, ves, me buscas el link y no quieres conversar un día conmigo, te vas a dar cuenta que yo no tengo ninguna certificación tan reconocida en el mercado o del área de ciberseguridad. Lo principal que tú tienes que conocer para dedicarte al área de seguridad es ir entendiendo ciertos conceptos claves que te van a ir ayudando. Por ejemplo, en general, el área de seguridad no es tanto yo en lo personal no lo veo tanto un área de certificaciones sino que lo veo un área de autoaprendizaje y lo veo un área donde tú mismo tienes que ir aprendiendo ciertas cosas e ir metiendo las manos. No sirve de nada leer 30 libros o tener 50 PDF guardados en tu carpeta si no los vas a leer. Entonces, una de las cosas necesarias para dedicarte al área de seguridad es el autoestudio o el autoaprendizaje e ir tratando de reforzarte día a día con ciertas prácticas y practicando ciertas cosas. Y la otra cosa que también es importante que generes conexiones con compañeros o colegas que se dediquen en el área. En general, estas charlas y las comunidades que existen actualmente son muy buenas para ir generando lazos o conociendo la área. De repente, una persona no te va a dar ni cuenta y una persona te va a decir oye, compadre, sé que vi que a usted le gusta esta área y me gustaría que venga a trabajar conmigo y hagamos negocios o ciertas cosas así por el estilo. Perfecto, Mario. Vamos quizás a una última pregunta. ¿Habrá otra por ahí? Vamos a ver si el asistente... Exactamente, mira, Mario, Sebastián Vargas pregunta, ¿qué opinas de DevOps? en el área si te refieres a los DevOps te refieres al tema probablemente de la metodología ágil como en el área de desarrollo con operaciones. Me gusta el área de DevOps en general porque trata de ir agilizando los procesos de desarrollo junto con el negocio pero la decadencia principal que tiene es esa, que el área de seguridad no existe dentro de su desarrollo. Solucionando ese problema nace el concepto de DevSecOps ya que es cuando integras al desarrollo ágil el área de seguridad ya por lo tanto ya Jenkins o el área va implementando otro tipo de herramientas para análisis de código estático por ejemplo como base como SonarCube como lo mencioné anteriormente pero además de eso trata de ingresar a un pentester para que realice la revisión dinámica dentro del flujo de desarrollo sin entorpecer o alargar los tiempos de los indicados de Spring en el área. Exacto. Mario, perfecto. Estén atentos, tenemos a un, nosotros hicimos una pregunta para uno de los premios ya tenemos al ganador el nombre es Claudio A. Ramos Saavedra lo vamos a contactar para poder que deje sus datos por favor para contactarlo y hacerle llegar el premio en esta oportunidad que lo hace llegar Backtrack Academy ¿Tiene el texto a través de uno? ¿Se puede salir en un texto? Vamos a ver si le pueden colocar en pantalla la respuesta a lo mejor podría ser ahí podríamos tenerla ahí en pantalla Mientras tanto les voy a dejar la segunda pregunta que es ¿Qué herramientas automáticas conoce para SQL Injection? Vamos a ver si podemos poner en pantalla la respuesta que dio nuestro amigo Claudio Reboza Avedra SQL Map es la herramienta padre en este comentario yo creo que el 90% de la gente se diga esto y responde y responde SQL Map Vamos entonces con la siguiente pregunta ¿Qué herramientas que va con premios? ¿Qué herramientas cuál era? ¿Me pueden colocar en la pantalla por favor? Vamos a esperar a que la coloquen ya antes de eso parece que viene la segunda pregunta vamos con la otra ¿Nombra una página vulnerable de SQL Injection y con qué drugs lograste llegar a ella? aquí le iban a explicar Mario si la puede explicar esta pregunta dentro de dentro de todo lo que vimos de un poco de Google Hacking hay formas o formas de llegar a páginas vulnerables de SQL Injection ya en general no sé si nombré la palabra pero en general que corresponde a los códigos que los comandos que tiene Google para poder hacer ese tipo de búsqueda y hacer lo simple es mandarnos una página que sea vulnerable de SQL Injection no necesito que la exploten por favor no hagan maldad y me digan ah mira no sé que yo llegué a esta página con este dolor este fue mi comando que yo ocupé y aquí la encontré perfecto mientras esperamos la respuesta entonces voy a mencionar que tenemos nosotros otros sponsors tenemos a Alto Nivel que es una tienda enfocada a la venta de importación de tecnología laptops gamer empresarial partes y piezas etcétera lleva más de 10 años entregando este servicio a la comunidad y tenemos acá un premio que ellos nos donan cierto como sponsor que es les digo inmediatamente son un juego para PC precisamente así que este es el premio que se viene para la pregunta ya mencionada el juego digital vamos a ver si tenemos alguna respuesta ya tenemos los contactos también de Claudio Ramos así que tenemos para hacérselo llegar el premio vamos a estar a la espera y vamos a dar unos minutos para ir quizás ya cerrando no sé si queda alguna pregunta que quizás quedó también pendiente a lo mejor de responder y aprovechar el tiempo para esta última pregunta hay una pregunta que me gustaría contestar que la hace Carlos Meneses no sé si la alcanzan a ver ya vamos a pedir que la pongan en pantalla al asistente pregunta sobre qué prefiere entre CH o SCP ya la pregunta en general están pienso yo que están mezclando peras con manzanas en la forma personal yo tuve la oportunidad de dar el curso de CH hace un poco de tiempo y el CH es la parte teórica de un ethical hacking o sea si tú si tú interesas meter las manos propiamente tal dentro de hacer explotaciones y búsquedas y todo por el estilo CH no es el camino CH es para entender los conceptos de cómo funciona un pentesting o cómo debería trabajar un ethical hacker al contrario de la OSCP que tiene que ver directamente yo con ya realizar explotaciones sobre máquinas y ese tipo de cosas en general yo creo que son certificaciones no creo que sea una mejor que la otra yo creo que son conceptos totalmente diferentes perfecto vamos a esperarse y algo más vamos a mencionar a nuestro último sponsor es Wolf Mentor esta nació como la única academia de formación capacitación y entrenamiento de alto impacto permitiendo ayudar al desarrollo individual bajo la filosofía del lobo logrando el éxito la audacia en cada individuo acá tenemos también un premio que también nos donó para esta iniciativa como a modo de sponsor vamos a ver de inmediato tenemos aquí es un libro pagado también para la lectura completamente gratuito vamos a ver también si lo podemos ahí entregar en alguno de los que han respondido a lo mejor los que han hecho preguntas también aquí tenemos una pregunta Mario de M2911 dice el porcentaje 2F es el típico backlash después de lo que se puede jugar con otros parámetros pregunta si yo creo que está ahí enseñando más que una pregunta que está enseñando es como la respuesta que está dando pista ahí el Diego sabe pedir a porcentaje ahí lo puso el asistente para poder tenerlo en consideración muy buen punto DM20911 perfecto tenemos alguno algo más que ahí también tienen uno Juan Pablo Aguirre que nos manda en rule tenemos algo más ahí no tenemos nada más vamos ese que mandó ahí probablemente de páginas con SQL Injective entonces Juan Pablo yo creo entonces Mario si Juan Pablo yo creo que no sé si fue el primero pero si ese fue el primero es un es un que se ocupa mucho para PHPID para buscar ese Google Injective si me dicen que es el primero así que Juan Pablo Aguirre estaría ganando también este premio que también se lo vamos a llegar le pido que deje sus datos ahí para poder contactarlo ya estamos en la última fase quiero agradecer la paciencia para este webinar tuvimos algunos inconvenientes sin embargo la presentación de Mario de verdad que nos dejó a todos impactados tenemos que también mencionar que queremos apoyar a una iniciativa que se viene también esta semana un evento que se organizó por Willow Lab y este es Willow Lab con claro perdón que se hace este fin de semana también es importante que participemos ya así que yo agradezco Mario agradezco a todos los participantes en esta iniciativa los invitamos para la próxima semana ya tendremos algunos arreglos efectuados y puede participar también con Luis Llanos también que está apoyándonos en esta iniciativa muchas gracias a todos Mario encantada de conocerte y un gusto estar acá con ustedes no el placer es mío muchas gracias y cualquier cosa para eso estamos muchas gracias hasta la próxima Party Hacker nos vemos gracias a todos chau